No me sigáis, chicos No me sigáis, chicos No me sigas, chicos Ha salido perfecto Ha salido como tiene que salir Bro, te pillas un Maverick Y vamos torre grande O sea, 100%, ¿no? Vamos torre grande, chavales Nos pillamos la puta LMG La M249, me la pela, tío Nos vamos a pillar la puta M249, me la pela Me va, va, me la pillo Sí, sí, nada, mejor la gridlock Aunque también te digo, me apetece jugar Con la puta LMG, ¿eh? Me voy a pillar la LMG de la gridlock Me la puto pela, ¿eh? Sí, 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 sí Me voy a pillar la puta LMG de la gridlock Sí, 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 sí 100%, 100% Me va a pillar la puta LMG de la gridlock Me la pela completamente Sí, 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 sí O sea, 100%, 100%, 100%, 100% Vamos a pillar la puta LMG de la gridlock Vamos a ponernos esto por aquí Y esto por aquí Vale, a ver dónde está esa gente No, 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 la misma no, bro O sea, la misma no sale Hacer la misma dos veces no tiene sentido, bro O sea, no tiene sentido hacer la misma dos veces, ¿sabes? ¿Qué pasa, seductor de nutrias? Bro, literalmente, escúchame Está malita esa tira, te lo prometo Sí, 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 está muy malita, cabrón ¿Qué tal, Ica, tío? ¿Cómo está eso? ¿Qué tal, Ica, tío? Sí, sí, sí Vale, caliente ¿O no? Droneame ahora a mi team, ¿vale? O sea, tío Nice Eh, one is on, eh, new hatch Nice No, he dicho, he dicho new hatch por decir algo Muy buen reflaje Dronea a niño, bro No, por atrás no te va a venir nadie, te lo aseguro One is on white And the last one is on kids, I think Kids on white Vale, niños no hay nadie Ojo atrás, entonces You can drown him, bro La tengo al lado, bro Me he sido la polla Ella lo sabe Ella lo sabe No hace falta que yo se lo diga No hace falta que yo se lo diga White Close door Left side Está arriba, eh A la izquierda de la borda Buena, buena, buena Buena ronda Buena, tío Buena Muy buena ronda O sea, muy bien La Jinju lo ha hecho de puta madre El Maverick lo ha hecho de puta madre Muy buena, muy buena Como tiene que ser Como tiene que ser O sea, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien he hecho el ataque, la verdad O sea, yo morí Porque fui imbécil Entré sin ningún drone Entré porque la Nomad O la Iana Perdón, la Iana Se había cargado la persona que había de ático Porque yo eso lo sabía Entonces por eso entré Pero Claro No caí en que la trampilla estaba abierta Y podría haber un tío abajo fumando porros Entonces, pues bueno Se complicaron Un poco Las cosas Van a ir abajo Van a ir abajo Vamos a pillar nos unéis, eh Vamos a pillar nos unéis, tío Te pillas un puto montaño, bro Y me pillo yo unéis Intentamos abrir azules O sea, 100%, 100% Vamos a intentar abrir azules A ver si tenemos un poco de suerte No tienen movidas de caid Ni mierda Y podemos abrir rápido, tío Y a ver si A ver si azules, has dicho Sí, sí, sí Me fijo que me desinfo O sea, 100% Y si veo Y si David me da info bien Si conseguimos abrir Y David me da info Sí, sí Y David me da info bien Literalmente Metemos un 3-0 fácil, eh Ya te digo Tienes un hoyo 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 a tu derecha, ¿vale? Ah, no Ah, no, es un Banshee Y dos ADS aquí Y un Stardust Tienes un hoyo a tu derecha Ay, hey, hey, hey Le doy un Céline Máscara Tienes un hoyo a tu derecha Y un Céline Máscara Tienes un hoyo a tu derecha Tienes un hoyo a tu derecha La Jink se la hace ¡Hatch! El puto David está fumando porros, tío El puto David está fumando porros, tío Dale, es buen drive, buen drive Yo la lié O sea, ese tío me la tendría que haber cargado Ese tío, el C4, tío Lo podría haber matado Estuve lento, estuve lento, estuve lento Estuve bastante lento Bueno, no pasa nada, está bien Está bien, está bien No pasa nada Vamos a irnos a remear Vamos a pillarnos una puta esta O nos quedamos en punto, tío Nos quedamos en punto Vamos a quedarnos en punto, chavales Vamos a quedarnos en punto, vamos a quedarnos en punto 100% Sí, 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 vamos a quedarnos en punto 100% Vamos a poner un puto gollo en ático Vamos a poner otro gollo en blanco Vamos a poner otro gollo en trofeo Yendo para la zona de... Para la zona de... Para la zona de... De maniobra, o como coño se llame eso Es que no me sale la palabra, tío No me sale el call out De esto, de taller, creo No de taller, no De armería, perdón Y... Vamos a poner esto aquí Vale Vamos a poner... Esto aquí Vale Vamos a poner esto aquí Ok Vamos a poner esto... Acá Sí Sí, por qué no Vamos a ponerlo aquí Vale Y... No sé qué coño hago Vamos a poner esto aquí Va nada, viste Se ha quedado Malo Ok, ya muerto No puede ser nada Está bien Embry Ok, pues hay que llevar cuidado Con el puto gollo ¿Por qué coño no hemos reforzado esto? ¿Por qué coño no hemos reforzado esto? Ojo, blancas, ¿no? No me gustan pelos Yo, es que es pushing white, guys Qué bueno soy, bro O sea, un nivel de player, bro Blizzard Vale, tenemos ya media ronda ganada, ¿vale? Nosotros tenemos que aguantar y eso Sí, sí, ahora le damos eso Atención El enemigo ha encontrado una bomba Queda el último atacante Bueno Equipo atacante Bueno, bueno Muy buena ronda, muy sólida Bien Eh... Jugando con el timing Jugando con... Bien Pensando Bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy buena ronda Muy buena ronda Muy clean O sea, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy buena ronda O sea, bastante bien ¿Cómo jugamos con el gollo ahí Para jugar contra el blitz? Sabía que se iba a dar la media vuelta Aunque me quito un poco de vida por el fuego Cójo, le piqueo, lo mato Y me quito al personaje más importante De los atacantes El más molesto Por lo menos Eh... Muy bien O sea, perfecto 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 O sea, es... Increíble Que bien el push al blitz, ¿eh? Sí, total O sea, es que Vamos a ver Es jugar con... Con el pensamiento De lo que haría el otro ¿Sabes lo que te quiero decir? Es jugar con el pensamiento De lo que haría el otro Y de lo que harías tú también O sea, a ti te explotan Un puto gollo en la cara Y tú lo primero que haces Es obviamente Darle la espalda Porque tú ten en cuenta De cuando te explotan el gollo Te quitan la vida Por explotarle Explotarte, perdón En los putos pies el gollo Más lo que te quite El fuego del gollo Entonces, claro Tú, obviamente Lo que harías Sería darte la media vuelta E irte cagando leches, ¿no? Entonces, claro Yo aprovecho sabiendo eso Y aunque me quito un poco de vida Pues, oye Me lo cargo ¿No? Y me quito Al personaje Más molesto De los atacantes Sin ninguna duda ¿Sabes? O sea... Es eso, la verdad Es jugar también Con lo que harías tú O por lo menos ¿Sabes? O por lo menos Lo que crees Que haría el otro ¿No? Hostia, ese mono Llego tardísimo, bro Me vas a por irme Me vas a por irme, tío Ya, Berto Muchísima No hay que abrir Dándar Voy a cambiar el cargador ¡Qué puta suerte! Ah, por si había alguien Terga a la puerta Me pensaba que sí Me pensaba que habría alguien aquí Droneando o algo Es que fue el Big Tower, guys Hay otro en Tor, la grande, creo No Gracias por el follow Pongo las toxinas Ponen some Big Tower No me van a pushar Es Llego, Llego Llego, Llego Llego, Llego Oh, he's pushing Monty Oh, nice He's going back He's going back Careful, Fraser Ahí viene, creo Queda el último atacante Vamos a mandar Bah, qué bueno, tío Bueno, pues muy buena partida La verdad Muy buena partida En defensa hemos estado muy sólidos Las cosas como son Y muy bien Muy bien, muy bien Muy buena partida Me ha gustado esta partida también Me ha gustado esta partida también Muy goz, la verdad Nice